¡Vale! Y sé que allí me espera Mi caribeña pinera Y la barca viene, la barca va Mi caribeña pinera La luna brilla en la madrugada Mi caribeña pinera Sol por la mañanita Calienta ya en la pradera Haciendo la más bonita A mi caribeña tierra Haciendo la más bonita A mi caribeña tierra Y la barca viene, la barca va Mi caribeña pinera La luna brilla en la madrugada Mi caribeña pinera Haciendo con mi morena Contemplo los naranjas De esa isla tan preciosa Perfumada por azares De esa isla tan preciosa Perfumada por azares La barca viene, la barca va Mi caribeña pinera La luna brilla en la madrugada Mi caribeña pinera Mi caribeña pinera Mi caribeña pinera La barca viene, la barca va Mi caribeña pinera Si te sonríes me gustas más Si te sonríes me gustas más Mi caribeña pinera Navegando en la madrugada Con mi caribeña pinera Mi caribeña pinera Mi caribeña pinera Mi caribeña pinera Si tú sonríes me gustas más Mi caribeña pinera La barca viene, la barca va Mi caribeña pinera Sube la barquita que te invita la arañita Sube la barquita, sube la barquita Sube la barquita que te invita la arañita Sube la barquita, sube la barquita Sube la barquita que te invita la arañita Sube la barquita, sube la barquita ¡Suscríbete!